El material fiscal es uno de los métodos económicos más fáciles, más rápidos de hacer. En el caso de la cucinaria, se pueden utilizar técnicas de conteo, como en la de Camp Gas o las de Stolling House, que son técnicas específicas en las que se hacen conteo de huevos. Cuando se hace un examen, lo prologico puede resultar negativo después de varios días, en varios meses, inclusive después de nueve meses, después en el caso de el antirontoma. En el ciclo de días se dijo algo sobre que estos parásitos, cuando son largas, tenían un estado de latencia que quedaban los testillos del músculo. ¿Puede pasar que...? Puede pasar que esto suceda y que la respuesta es negativa después de unos días o meses de la infección. Por ejemplo, cuando hay infecciones leves, es recomendable que se haga repetidamente el examen. Con respecto a la cucinaria, es muy importante saber la cantidad de parásitos que existen en el intestino de acuerdo al huevo que se encuentra en el material fiscal, debido a que la cantidad de parásitos está relacionada con lo que es la sintomatología. Aunque esto tiene ciertas variantes, ya que depende, por ejemplo, de la alimentación de la persona o del dado NGT. Pero a pesar de eso, se ha realizado un esquema de entrevistas clínicos, otra y abajo, en cual vemos que si en un paciente tenemos 2.000 huevos por gramos, se considera que tiene una infección de ursina y de hielo. Si tiene 2.000 a 4.000 huevos por gramos, es una infección moderada. Si tiene 4.000, más de 4.000, es una infección intensa. Pero esto varía, como les dije, porque puede ser que una persona tenga 2.000 huevos por gramos y presente un grado de anemia mayor, ya sea por desnutrición u otros pastores. En el caso del NGT se ha podido identificar o realizar una fórmula para identificar cuántos parásitos hay en el intestino. Se divide por 80 la cantidad de huevos por gramos que se... Si tiene 2.000, ¿cuántos parásitos hay en el pulpo? 25. 25, más o menos. Bien. Entonces, una de las técnicas que más se utilizan es el CARDO-CADS, que también vemos ahí, en la que se examina 50 miligramos de material fetal. Es mucho más efectivo porque, por lo general, en los cuerpos parasitarios se usan como unos 5 miligramos. El número de huevos encontrados en el flote final es multiplicado por 23, y eso corresponde a la cantidad de huevos por gramos. Esos 50 miligramos pueden ser más o menos de tamaño de un fresco grano. Sí, claro. Este huevo se realiza utilizando un papel higiénico, papel común. Aquí se colocan los 50 miligramos de material fetal. Luego ahí se coloca una tela metálica, como se ve aquí, o nylon, que permita que el material fetal salga hacia la superficie. Este material fetal se lo recoge por unos palillos, se lo coloca en una placa por objeto, que va a tener un pedazo de cartón o un instrumento que tenga un círculo. Se coloca ahí los restos de la superficie, se saca el material fetal, se saca el cartón o el instrumento que utilizamos, y se coloca un papel filtro o celofán que ya previamente se sumergió en ligerina, y se espera como una o dos horas. Lo que va a hacer el ejercicio es básicamente aclarar las heces. Se espera una o dos horas para poder observar ya lo que son los huevos. No se espera más porque tienden a volverse transparentes. Podríamos encontrar huevos larvados en la nuestra heces. ¿Larvados, no? Larvados. ¿Porque nadie quiere estar en pie? No.